La Secretaría General de Bogotá avanzó en un proyecto para facilitar el acceso a trámites y servicios de manera virtual, pasando de tener 45 trámites virtualizados en enero de este año a más de 200 actualmente. La alcaldesa de Bogotá aseguró que la tecnología será clave para agilizar los trámites distritales. La mandataria manifestó que día a día se trabaja para dar solución a los inconvenientes que puedan presentar las plataformas digitales. El siglo XXI va a ser infinitamente más importante la conectividad digital que la de movilidad a través de carreteras o metros incluso. Y en esto la visión es clave. Afirmó que diariamente se trabaja en la perfección de las plataformas Bogdata y Gabo, con el fin de generar una información concreta al ciudadano y agilizar trámites tributarios. Nosotros tenemos que tener la capacidad de leer eso, pero para eso nos toca es una plataforma tecnológica, que sea inteligencia artificial, que lo procese, que lo identifique por palabras, por temas, lo clasifique, sepa cómo tener respuestas iniciales, sepa a dónde remitirlo. Respecto a la transición que ha realizado el sistema Bogdata, la mandataria aseguró que los pagos a contratistas y los problemas generados se darán por solucionados este 31 de octubre.